La Policía del Magdalena Medio realizará en el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos un encuentro de paz, perdón, reconciliación y diálogo desde el 9 de septiembre. Estamos en la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo un escenario de reconciliación y paz en el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos. Articuladamente con el Ministerio Público, Naciones Unidas, con autoridades, con nuestro Ejército Nacional, con líderes, defensores de derechos humanos, con la Mesa de Reconciliación y Paz, con excombatientes de las FARC, hoy firmantes de la paz, excombatientes de las autodefensas, mujeres líderes en un solo escenario, hablar de paz, de reconciliación. Con mensajes muy positivos, construimos una mañana llena de esperanza, porque sí es posible lograr una paz verdadera y duradera. La actividad tendrá como escenario la cancha polideportiva del Barrio Primero de Mayo, en la que una vez se cumplan los actos protocolarios, tendrá lugar un encuentro de fútbol de carácter amistoso. Pudimos compartir con todas las autoridades, con unos mensajes muy positivos, y asimismo vamos a desarrollar dos escenarios deportivos, entre excombatientes, y compartir un delicioso sancocho con todos los asistentes. Así que la invitación es para toda la comunidad en general. Sigamos construyendo esos escenarios de reconciliación, donde a través del diálogo, a través del trabajo mancomunado y articulado con las instituciones, logremos esa paz verdadera en todos los territorios. La jornada contará con el acompañamiento del Ministerio Público, la ONU, y fuerzas militares en busca de fortalecer confianza entre la ciudadanía, además de impulsar un mejor servicio de atención especial a la protección de la vida y la garantía de los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.